Hoy quiero desahogar todas mis penas Que me ha dejado una mujer y sin corazón Sirvame un trago, quiero matar ese dolor Y nunca más recordar a esa mujer Que le hace daño, mucho daño a mi corazón Son andinos, solo para ti Cuando todo empezó era bonito Enamorado yo vivía de tu amor Pero un día empezaste a cambiar Y ya lo nuestro no era igual Tú me traicionaste Hoy quiero desahogar todas mis penas Que me ha dejado una mujer y sin corazón Sirveme un trago, quiero matar ese dolor Y nunca más recordar a esa mujer Hoy quiero desahogar todas mis penas Que me ha dejado una mujer y sin corazón Sirveme un trago, quiero matar ese dolor Y nunca más recordar a esa mujer Que le hace daño, mucho daño a mi corazón Dime por qué, después de tanto tiempo Me dices que no me amas ¿Por qué lastimaste mi corazón? Si todo mi amor te entregué Cuando todo empezó era bonito Enamorado yo vivía de tu amor Pero un día empezaste a cambiar Y ya lo nuestro no era igual Tú me traicionaste Hoy quiero desahogar todas mis penas Que me ha dejado una mujer y sin corazón Sirveme un trago, quiero matar ese dolor Y nunca más recordar a esa mujer Hoy quiero desahogar todas mis penas Que me ha dejado una mujer y sin corazón Sírveme un trago, quiero matar ese dolor Y nunca más recordar a esa mujer Que le hace daño, mucho daño a mi corazón Hoy quiero desahogar todas mis penas Hoy quiero desahogar todas mis penas Que me ha dejado una mujer y sin corazón Sírveme un trago, quiero matar ese dolor Y nunca más recordar a esa mujer Hoy quiero desahogar todas mis penas Que me ha dejado una mujer y sin corazón Sírveme un trago, quiero matar ese dolor Y nunca más recordar a esa mujer Que le hace daño, mucho daño a mi corazón Diga Producciones Piura, Perú Piura, Perú riage Gracias por ver el video.